Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de un aparato que recién encargué a través de internet de una aplicación de ventas por línea y pues les quiero compartir el clásico, como le llaman ahora el unboxing, vamos a realizarlo totalmente en vivo en este video para la gente que le gusta la música, que le gustan estos aparatitos, aquí me traje algunos de allá de donde tengo todos los materiales estos son discos de 45 y este reproductor tiene para esa función, a ver, vamos a, el nombre se llama, a ver, ¿qué nombre tiene? Music Everywhere, ahí está, totalmente en vivo, a ver, ¿qué tal? A ver, lo mejor de todo es que es un producto totalmente nuevo, me gusta estrenar los aparatos Vamos a comenzar, ahí está Su manual, aquí está el manual, ay, 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 ya lo estoy mirando, qué perro color, ahí está Manual de usuario dice, vinil record, modelo vinil record, bluetooth, vinil y USB, USB, ahí está El manual de operación, ahora sí, llámonos a lo chido, ahí incluye también su, su conector dirían, dirían los morros, su cargador, pero en esta ocasión puede que, tenía yo un, un otro aparato de estos que se conectaba la luz, que se conectaba la luz, no se cargaba, entonces no sé si decirle cargador o eliminador Ahí tienen, voy a mover un poquito la caja para acá No, 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 a ver, excelente Más por la, oh, bonita combinación Más por la combinación de los colores de acá, si checan, ahí está Acá combinamos mucho este tipo de, de color Ahí está, es un maletín Que tiene sus, sus bolsinas Y lo abrimos así, a ver Ay, ay, ay De súper lujo, eh Ahí está Vamos a dar un festín oyendo un montón de música aquí, eh Ahí está Buenas tardes Paras ahí está más que satisfecho y ahora sí que nada más a disfrutarlo salidas tiene RCA y tiene también auxiliar para meter otra cosa que de repente se quiera pues al ratito lo calamos a ver qué tal unboxing de maletín reproductor de vinilos USB y Bluetooth Rebel Music Radio MX aquí es adiós el ¡Gracias!